Cuando tú hablas de libertad de cátedra, ¿habrían sanciones contra aquellos profesores que impongan un modelo o una ideología en particular? Fíjate cómo son las sanciones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo particular. En la católica, los alumnos que se inscribieron en primer año A, terminan en quinto año A. Primero A, segundo A, tercero A, cuarto A, quinto A. Pero resulta que en cuarto y en quinto hay un profesor llamado Carlos Escarra. La única excepción que permite la católica para que un estudiante cambie de excepción es el que no quiera ver la materia conmigo y que por razones políticas. Eso es un proceso discriminador, ese es fascismo. Eso es fascismo, yo se lo dije. Ojo, tanto al decano que fue alumno mío y ha dejado de promoción, como al director. Ese fascismo, acuérdense, fue el que denunciaron. El que denunció Calamandrei cuando el fascismo italiano en las universidades. Exactamente lo mismo, porque entonces, ¿qué es lo que quieren arrinconarte? A ellos les molesta. Ya estamos en horario, ¿no? No, no, no. A ellos les arrecha. Porque yo llego con mi sonrisita en clase. Ah, que a estos alumnos mandaron una carta diciendo que por razones ideológicas ellos no quieren ver clases conmigo. Y les permiten un cambio, la única excepción que hay en toda la universidad es conmigo. Y ahora la universidad se presta a esa vagabondería. Eso es una forma de discriminación en el pensamiento. ¿Aquícone es una forma de discriminación? Repito, de fascismo. Ese es su problema en todo caso. Ahora hay restricciones. Porque eso significaría violación de reglas universitarias. ¿Dónde? Entonces, ¿qué se dice frente a las universidades privadas? Oye, si ustedes no cumplen con los elementos de la libertad de cátedra. Si no cumplen con los elementos de la autonomía política de las universidades. Si no cumplen con los elementos de resguardo a los derechos del estudiante y de los trabajadores. El Estado le puede revocar la autorización de funcionamiento. Le cortó el negocio. Entonces, por supuesto, el sector universitario privado está protegiendo un negocio. Y el sector universitario público de esta costra, que es la que dirige las universidades públicas, está protegiendo otro negocio. Eso lo está acabando hoy. Ahora, hay un elemento que quería tomar para vincularlo con el otro tema que tú y yo estábamos hablando. Cecilia García está llamando a la insubordinación civil. Sí. Está llamando a la guarimba. Al desacato de la ley. Al desacato de la ley. Correcto, al desacato de la ley. Fíjate, Cecilia. Ella dice, no, unos diputados hasta las 3 de la mañana. Yo te pregunto. ¿Ahorita hay actividades en la central? No. Y tú estás ahí. Y eso quiere decir que tú estás haciendo algo malo. No. Lo que pasa es que estabas acostumbrado a los diputados de la Cuarta República, porque la constitución del 69 decía... Terminaron el 16 de diciembre y ya... Mejor, Mario. El último año superior terminaba en el 15 de agosto. Agosto, septiembre, octubre, novembro y diciembre no hacían nada. Nada, nada, nada. Cobran sin hacer nada, ¿no? Nosotros no. Mira, sí, vamos a trabajar la semana que viene. Ahora, Cecilia, dos cosas. La primera, ojalá estés oyendo. Yo voy a dar mi número de teléfono, no para que me mintan la madre. ¿Me explico? Una, porque yo agarré un seguro frente a mentadas de madre. Cada vez que ustedes me mintan la madre a mí, me entra en mi cuenta un conjunto de dinero. ¿Me explico? Fíjate, Cecilia. Mi teléfono. 0-414-249-6549. Yo te recibo el lunes. ¿Tú quieres ir a llevar un documento el lunes? Yo te lo recibo. Como universitario te lo recibo. Yo puedo hablar con la profesora María de Queipo, con Maygole, y todos te lo recibimos. En paz, en espíritu navideño. Y yo te voy a dar un abrazo. Sin guarimba. Un abrazo y un beso te lo voy a dar. Yo creo. En el espíritu de paz. Y en el espíritu universitario. Sin guarimbas. ¿Me explico? Ahí está mi número. Llámame. De verdad que yo te recibo el documento que tú quieras. Y ve con el muchacho de la Federación de Centro. Ahora, invita también a Kevin, oíste. Ve con todo. Y se va ahí con la Federación. Y te recibimos el documento que tú quieras presentar. Sin embargo, esto es una ley de la República. Y las leyes de la República se respetan. Aquí no es como dice un documento. Es lo que tú estás llamando. Ahí está. Que dice... Pero préstame uno, creo que es eso. Fíjate lo que dice esto, Mario. No hay ley, ni decreto, ni sentencia que nos detenga en esta hora. Y dice acá... Y dice acá... Nos encontramos entonces un punto de inflexión donde si damos un paso atrás perderemos la democracia y el país. Y además es un discurso que se ha replicado no solamente con esos elementos de las universidades, sino con los diputados actuales de la oposición y con la mayoría de los militantes de la oposición. Perdón, Carlos está leyendo... El de la mesa de la rapiña. El de la mesa de la rapiña. Y yo estoy leyendo el de Fede Cámara. Que es igualito al discurso de Cecilia y que es igualito al discurso que dieron los diputados de la oposición. Aquí tenemos la parte en donde el Ministerio Público inicia investigación contra el presidente de Fede Cámara. Dice aquí... Hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional. Esto es un documento leído por el señor Noel Álvarez, golpista. Dice, hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional sin generalizar, porque no todos se han prestado para violentar los derechos de los ciudadanos. Recomendamos que se lea en el artículo 25 de la Constitución Nacional el cual reza todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurran en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores. También hacemos un llamado a los trabajadores para que no se dejen embaucar por canto de sirena cuando le dicen que la depropiación es para mejorar su calidad de vida y para entregarle la condición de propietario de las empresas expoliadas. Ya está diciendo ladrón al Estado. Claro, claro, fíjate, este es el de la mesa de la rapiña. Es muy parecido a ese, es muy parecido al así. Bueno, pero no importa. Ojo, esto se bajó directo y yo sé leer documentos políticos. Ustedes no van a enseñar a mí de conspiración. Yo estuve conspirando toda mi vida. Fíjate, fíjate lo que está en negrilla. Venezuela se encuentra en un momento dramático. Está en marcha un golpe de Estado. Los venezolanos vamos a derrotar al gobierno. Lo leyó María Corina Machado. Bueno, fíjate la cuestión. Entonces, han creado comunas en donde se consagra la discriminación política. La comuna más bien es un centro, un ámbito donde concurren todos los ciudadanos. Mira, Mario lo pasó, por cierto, en estos días. El ataque con la ley habilitante, yo creo que la respuesta que le dio Cecilia Sosa y Javier Lecheguerra, mató el tema. Mira, es ilegal. No, es legal. Es ilegítima. No, es legítima. Ni siquiera la patada de la mesa. Es incompatible. Bueno, vamos a un corte. Cuando llegan del corte, doctora Lecheguerra, ¿qué usted opina? Lo mismo que la doctora Sosa. Igualito. Por lo tanto, a este punto no vale ya la pena, ya está piche. Ya realmente este punto está piche. Me explico. Lo que pasa es que quieren generar. Dice, la Asamblea ha aprobado leyes que cercenan la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo ahora sí a los niños, niñas y adolescentes contra las páginas pornográficas de Internet. Porque los estamos protegiendo contra páginas donde se puede comprar drogas. Porque los estamos protegiendo contra páginas que incitan a la violencia y al terrorismo. Donde se habla cómo se cultiva la marihuana, la supermarihuana que se cultiva en sótanos y te dicen cómo cultivarla y todo. Sí, señor. Exacto. Eso es. Dentro de los medios informáticos, que Internet es una sola parte, pero ustedes se han fajado con eso. Mira, sí. Eso sí lo vamos a controlar. Porque el derecho de nuestros niños, de acuerdo al 78 de la Constitución, está por sobre todos los derechos. A la muchachita esta que hablaba, a los niños y los derechos humanos. Ojalá salga a defender entonces la ley que proteja a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Mire, yo soy diputado a la Asamblea Legislativa. Mira, y la explicación que nosotros dimos, que la misma oposición se quedó callada, Mare. Ellos se quedaron callados en esas leyes. Porque dijimos, ok, voten ustedes en contra de una ley que proteja a un niño. No, 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 agarraron y se fueron. Vean los debates, vean los de verdad. ¿Me explico? Bueno, aquí, entonces, fíjate esto. Llamamos, aquí, esta parte. Llamamos al pueblo venezolano a unirse, a rechazar, a activarse, enérgicamente, junto a sus diputados, claro, usted lo está diciendo en la mesa de la rapiña, ante el golpe de Estado que desde el Estado se quiere dar. La lucha es hoy, mañana y todos los días. Los estudiantes en la calle, exigiendo su autonomía, eso fue lo de hoy, que no se han leído la ley, porque ellos mismos dijeron que salió a las 3 de la mañana, y la ley todavía no ha sido publicada. A las 3 de la mañana debatimos, ¿a qué hora estaban ellos hoy? A partir de las 9. A partir de las 9, entre las 6 y las 9 no salió esa ley. Por lo tanto, son unos mentirosos, unos farsantes. Entonces, ¿cómo van a hablar, decir, incitar todos los jóvenes a que salgan a la calle a defender una autonomía que supuestamente está violada en una ley que no conocen? No, no, que la misma Cecilia Rocha, que ese es el fraude mayor, Cecilia García, usted es un fraude. Salir y decir públicamente por televisión que supuestamente se van a nombrar desde el Estado de las autoridades, es un fraude. Usted es un fraude. Debería renunciar al rectorado de la Universidad Central. Mario, es que ellos mismos dijeron a las 3 de la mañana, es verdad, nosotros discutimos hasta las 3, Mario. Sí. A las 9 de la mañana no había copia de eso. Eso es mentira, que la leyeron. Eso es mentira. La ley, el presidente no la ha promulgado. Espero que la promulgue hoy, mañana. De repente, el 24 de diciembre, como regalo de Navidad. Sigo. A los muchachos. Los estudiantes en la calle exigiendo el programa. Mario, no me hable de esa cosa, es que ya empieza a poner el brinco por ahí. Los trabajadores y sindicatos exercieron de su derecho a la protesta. Nunca. En toda la historia de Venezuela habían sido protegidos tanto los trabajadores. Oye, por cierto, tenemos una pela en las elecciones del sindicato del metro. De 11 cargos ganamos 9. No. 9. ¿Y de qué se movieron, papá? Una pela, hermano. Y hubiéramos ganado los 11. Entonces, lanzaron unas dos planchitas ahí que eran de nosotros. No retaron unos bóticos. Si no, les metíamos de 11 a 11. Ah, por cierto, felicitaciones a todos los gloriosos leones del Caracas que clasificaron hoy. Era la cara mala. Sigo. Fíjate esto. A los productores... Sigue leyendo. Dedícate a eso, ¿verdad? A los productores y campesinos defendiendo su propiedad. La de los campesinos. Si ustedes le habían negado a la propiedad. Perdón, perdón. Despejando su propiedad. Debe, bebe. Oye, que no sé. El pan a la calle. No, no. Y en boca de María Corina se sintió hermosísimo. Sobre todo Diego Arria. ¿Cómo fue que dijo María Corina? Esa ley es indubitable. Estas leyes son indubitables, María Corina. ¿Viste? Pero fíjate la expresión. Este es el colmo del cinismo. A los productores y campesinos defendiendo su propiedad. ¿Cuál es la de la Cuarta República? Las que los tenían bajo un sistema feudal que le pagaban con fiche y los ponían a dormir en un cuartico de dos por dos. Como salió un señor de 100 años en uno de los reportajes. Y tenían que comprar en el negocio del dueño de la finca. Y no tenían seguro social. Y no tenían ningún sistema de protección. Y el campesino que quería medio cultivar unas matas de topocha lo desaparecían. ¡Sin vergüenza! ¡Asesino! Eso es lo que ustedes están diciendo. ¿Hablarán ellos, por favor? Ellos saldrán en defensa de los más de 200 campesinos que han asesinado en el campo. Los terratenientes. Imagínate tú. Bueno, a los campesinos, la propiedad de los campesinos la estamos defendiendo nosotros. Aunque les duela, la despropiedad no es para darle la tierra a los campesinos. Para crear unidades de producción social. Y lo vamos a seguir haciendo. De nuevo, felicitaciones, amigo Loyo. De verdad, de corazón. Los gremios y las academias informando y alertando al país. Imagínate las academias. Bueno, no me voy a meter con eso. No me voy a meter. Porque tú sabes, hay un problema. Hay un problema de salud. Hay problemas de salud. Y sobre todo de amargura. Si tú comes una yaca con gusto y disfrutas tu 24, hoy es 24, Merry Christmas. Hoy es 24. Entonces, si tú la disfrutas, tú vives bien, pero si no te mueres. Te da un infarto, te da una cosa esa. Entonces, ¿qué hacen después? Las academias se van quedando sin académicos. Claro. Claro. Fíjate cómo rematan el documento. No hay ley, ni decreto, ni sentencia que nos calle. Que nos detenga en esta hora. La protesta se hará sentir en cada rincón de Venezuela hasta que logremos alcanzar el objetivo. Desobediencia civil, golpe de Estado. Miren, hermano, saquen sus fusiles que nosotros tenemos los nuestros. Echen de bola, pues. Porque nosotros estamos en la calle. Nosotros hicimos un llamado ayer al Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿A qué es una cuestión que le dolió a Ismael? Porque en el reglamento... Es que lo tengo, tengo a dos aquí que quiero pasarte la anterior. Ah, bueno, me callo. No, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver primero a Julio Borges. Ojo, que si me interesa. A Julio Borges, Enrique Márquez, luego Ismael García y las leyes aprobadas, ¿no? Ok, vamos primero con el video 3. No, lo tienen listo. Rueda. ¡Cuidado! ¡Ey, cuidado! Mira, lo importante es que estemos claros en lo que nosotros representamos. Representamos a la mayoría del país. Y eso hay que tenerlo claro todo el tiempo. El hecho de que nosotros ganamos en el 2007, ganamos en el 2008 y ganamos este año, en el 2010, ha provocado todo esto que ha hecho el gobierno. Un gobierno que tiene que aprobar una ley para decir el que piense diferente lo inhabilito. Un gobierno que ha tenido que reformar un reglamento de la Asamblea para tratar de quitarnos el micrófono y la voz. Es un gobierno que está débil. Es un gobierno que perdió la calle. Es un gobierno que no convoca al país. Por eso nosotros estamos hoy en esta reunión de trabajo preocupados por lo que está pasando, pero con mucha fuerza y mucha convicción de que precisamente porque hemos avanzado, de que precisamente porque somos mayoría, de que precisamente porque le estamos ofreciendo al país una alternativa, un camino mejor, es que el gobierno de manera cobarde lo único que hace es ver cómo obtiene más poder. Por eso hemos dicho muy claro, y se lo queremos reiterar a Venezuela, este es un gobierno que perdió la autoridad y lo único que le queda es el poder. Un gobierno que es tan débil que lo único que le queda es la fuerza bruta. Frente a esa realidad, nosotros vamos a seguir luchando, como lo están haciendo ahorita los estudiantes de la universidad, como lo están haciendo los millones de venezolanos que quieren un camino mejor, y nuestro llamado es a que tengamos la fuerza, como decía Juan Pablo II, no tengamos miedo de luchar por la verdad, de luchar por nuestros ideales, y estos días tienen que seguir siendo días de lucha y con mucho más convicción para lograr lo que vamos a lograr entre todos, el cambio que requiere Venezuela. Este gobierno, lamentablemente, le está haciendo un daño profundo al país, y todo lo que está haciendo es producto del miedo, de la desesperación. Aquí es donde tenemos que ser más fuertes, más unidos, y seguir avanzando en la construcción de esta mayoría. Mira, nosotros estamos acostumbrados a ir en contra de la corriente. Este es un gobierno prófugo de la justicia, y nosotros andamos, estamos lanzando las estrategias, y vanando las estrategias a las cuales no vamos a anunciar por adelantado, sino que estamos construyendo las estrategias para que nuestro accionar parlamentario, tanto dentro como fuera de la asamblea, cumpla con los objetivos que perseguimos. Los objetivos que nosotros perseguimos son muy claros, que nuestra gestión parlamentaria sea la voz del pueblo. Que el pueblo venezolano, que no está siendo atendido, cuyos problemas no están siendo resueltos, a través de nuestra gestión parlamentaria pueda llegar esos problemas al Parlamento, presentarle soluciones al pueblo, y hacer entonces que el Parlamento funcione en la dirección correcta, y cuando no sea así, denunciar nacional e internacionalmente, en qué situación se encuentra no solo el Parlamento, sino cuáles son los problemas del venezolano. Sabemos que tenemos una situación muy complicada para enfrentar. Sabemos que esto no va a ser sencillo. Sabemos que no ha sido sencillo para parlamentarios como Ismael García, como Molina, como Pastora Medina, estar allí y oponerse como se han opuesto a todo esto. Y sabemos que el camino que viene es similar o peor. Pero aún así, nosotros vamos a estar allí dando la cara, y vamos a ingeniárnosla, para que nuestra gestión parlamentaria no solamente tenga sentido dentro del Parlamento, sino que tenga sentido en la defensa de los intereses máximos del pueblo venezolano. Yo quiero que agarres y vayas acumulando fuerza ahí, porque ahorita te va a pasar Ismael, pero hay que recordar algo. Seguí junto, el camarada Julio Borges, yo quiero que ustedes lo recuerden, porque esto es bien bueno que nosotros lo recordemos. Este ciudadano fue el que estuvo frente a PDVSA, llamando loco a Chávez, tumbemos al loco, tumbemos al loco. Este, que después incluso lee un comunicado durante el golpe de Estado el día 12 de abril, o 11 de abril, para el 12, en la madrugada, lee un comunicado en donde estaba Leopoldo López, Ocaris, y toda la plantilla de Primera Justicia detrás, en donde estaban pidiendo la renuncia del presidente Chávez, la renuncia de la presidenta del Tribunal Supremo, la renuncia de todos los poderes, de todos los poderes, de todo el mundo, incluso ellos poniendo ya a disposición su cargo como diputado. Este es un vagabundo, que después se disfrazó de socialdemócrata, igual como Leopoldo Castillo, asistiendo a la, perdón, Leopoldo López, asistiendo a la Internacional Socialista, y ahora, por eso es que yo te voy a repetir lo que tú dijiste. Ellos juran por su mamadita santa, que no tiene nada que ver con ellos, el único error que cometieron fue haber los paridos, pero juran por su mamadita santa, que tienen al gobierno arrinconado, y que se pueden tirar un golpe de Estado. Yo voy a repetir lo que tú dices, échenle bola. Pero échenle bola, porque ¿saben algo? Segui junto y compañía de todos los vagabundos que están trabajando en el golpe de Estado, ustedes no tienen cojones para eso. Lo demostró el mismísimo Leopoldo López y el mismísimo Enrique Caprile Raón, que cuando se metieron en un municipio que no les pertenecía a llevarse preso a un ministro, haciéndose los bravitos, con una policía que se convirtió en mercenaria. ¿Ok? Si tienen fuerza, échenle bola. Vamos a escuchar a Ismael García. Rueda. ¡Cuidado! ¡Ella, cuidado! Mira, eso que está pasando en este momento en la Plaza Venezuela, donde el gobierno está tratando de generar violencia, de evitar que los ciudadanos se expresen, no van a poder evitar que el país se exprese, que el país rechace estas leyes, que son absolutamente ilegítimas, ilegales, que violan la Constitución. Lo que ha ocurrido en los últimos días con todo ese paquete de leyes, no es sino un golpe de Estado a la Constitución. Y yo sí creo que en Venezuela hay un profundo talante democrático en todas sus instituciones y en el pueblo. Lo hay en el seno de la Iglesia, lo hay en el seno de la Fuerza Armada, lo hay en el seno de los educadores, en el seno de los estudiantes, de los campesinos, del pueblo en general, del pueblo venezolano, no va a permitir, no va a aceptar que se le imponga un modelo de Estado donde todo se controla, como son esas leyes del Poder Popular, la ley que habilita al presidente para él entender y resolver y cambiar todo lo que está en la Constitución. El reglamento interior y de debate que manda a los diputados a que no hablen, que serán convocados a sesionar cuando Doña Silvia Flores desde su trono un día se le ocurra y diga hoy se puede sesionar, que va a poner a discreción de la Presidenta de la Asamblea Nacional cuando se da la Comisión Delegada. Esto tiene un propósito fundamental, que en los seis últimos meses del año 2012 la Asamblea esté cerrada completamente, que la Asamblea funcione como un Parlamento absolutamente de una dictadura. Aquí hay que hablarle claro al país. Yo soy un hombre demócrata que trabajó por esa Constitución, que hemos hecho de esa Constitución nuestro programa de vida, que nos enfrentamos al gobierno en el 2007 cuando él propuso cambiarla y que la defendimos y el pueblo votó favorablemente. También era que lo que está tratando el gobierno de imponer es como decía Mahama Gandhi, tus leyes son tus leyes, pero son ilegítimas, son ilegales, y no podrán ser impuestas sino a sangre y fuego. Y en una democracia, cuando se utiliza la violencia, como el gobierno va a tener que utilizar la violencia para tratar de imponer ese paquetazo de leyes, políticas, económicas, que son la ejecutoria de un plan autoritario que el presidente tiene en la cabeza, no la va a poder poner. Por ejemplo, la ley de las comunas establece un modelo de justicia comunal. Válgame Dios, ¿qué tipo de justicia van a imponer en las comunidades? Establece que en las comunas y en su ámbito sólo habrá propiedad social. Ya no es que, digamos por ahí, que si la van a eliminar. No, en el ámbito de las comunas cuando se constituyan entre tres municipios, entre dos ciudades o entre dos estados, con un presidente que está habilitado para crear una nueva geometría del poder, bueno, solamente determinarán allí que los gobernadores quedan bypaseados porque además de establecer que la propiedad privada sea eliminada porque pasa a ser propiedad social las cosas que allí funcionen, el lunes también están convocando para aprobar una ley que se la llama Ley de Transferencia de Competencias al Poder Popular. Que no es sino al PSU, porque toda esa trampa y ese chantaje, y hay que decirlo al país con claridad, de que es el Poder Popular, no, es el PSU. Cuando eliminaron las juntas parroquiales, hace dos noches pusieron en la calle a 4.500 juntas parroquiales del país, a más de 13.000 dirigentes populares de toda Venezuela, por cierto, en su gran mayoría también militantes del PSU, los pusieron de paticas en la calle porque las parroquias ahora no van a ser electas democráticamente como establece la Constitución, sino que una asamblea de militantes del PSU va a elegir un delegado y ese delegado que conformará una asamblea de voceros del PSU porque quien vaya allí que no esté vestido de rojo pues será pedrado y quien salga electo no será reconocido si no es del PSU, entonces esos delegados en tercer grado son los que van a elegir la junta parroquial. Entonces bueno, estamos frente al llevarse por delante y lo que yo denuncio ante el mundo es que en Venezuela se está instalando un modelo absolutamente dictatorial colocando en manos del presidente de la república todo el poder del estado tratando de controlar a la sociedad pero eso no pasará y el pueblo venezolano los rechazará y allí estaremos nosotros en las calles de este país todos los sectores de la sociedad venezolana más allá de los partidos y de todo el mundo junto con los partidos con la sociedad democrática venezolana rechazando este proyecto hegemónico y autoritario que ha llegado a la cúspide de su propuesta pero que no puede ser aceptada por el país. ¡Cuidado!